Mi nombre es María Eugenia Carante, soy profesora en letras, me he desempeñado en la docencia, muchos saben de mi trayectoria, y en los últimos casi 20 años en la Secretaría de Cultura como asesora, trabajando específicamente en el área literaria, que es mi especialidad. He elegido la obra, primero tengo que felicitar a este museo MAC, que nunca se queda quieto y que ha encarado esta exposición de pintoras, cosa que me ha agradado como mujer y por otro lado me llena de asombro el ver tantas artistas talentosas que tiene Salta. Así que es un gran placer, o que están vinculadas con Salta, como es el caso de la pintora que nunca deja de soprenderme, y cuyo cuadro vemos acá, que es Gertrudis Chale. Si bien Gertrudis Chale no es salteña, sino es una pintora austríaca que recala acá en el norte y especialmente en Salta, por casualidad y por el destino, por obra del destino, es, digamos, una artista fundamental, fundamental en lo que significa la literatura de Salta. Ella traba vínculos con el grupo de la carpa, digamos, ese grupo que surge en Tucumán y que irrumpen en el campo literario, produciendo una revolución tan grande, y traba especialmente en relación con Manuel J. Castilla. Una relación muy personal, muy querida de ambas partes, y de mucho, como podríamos decir, contagio entre uno y el otro en cuanto a lo artístico, porque Gertrudis Chale los hace, los hace, los incita, digamos, a mirar a su alrededor, a mirar el paisaje, la gente del noroeste, de Salta específicamente, de la parte andina, también de la parte más chaqueña, pero sobre todo la andina, que a Gertrudis Chale la deslumbra, y de hecho, la mayor parte de su obra versa sobre temáticas, personajes, costumbres, digamos, de esta región. Diríamos, en términos, tal vez, coloniales, de alto peruana, ¿no? El norte, que es lo que hoy es Argentina, y lo que es Bolivia. Así que, como decía, y tiene muchísima influencia, ustedes mismos pueden ver acá en este cuadro, ¿no es cierto?, esta temática, que es, diríamos, una obra tal vez menor de Gertrudis Chale, porque ella tiene una producción vastísima, y de ahí mismo podemos ver lo que acabo de decir, ¿no?, el paisaje, en este caso, un paisaje puleño, digamos, y los personajes que están dentro del cuadro, dentro de ese paisaje, son también originarios. Así que, bueno, elegí por ese motivo, yo que vengo de la literatura, este vínculo tan fuerte, tan evidente, tan patente, digamos, entre lo que es la pintura, lo que es el arte pictórico y la literatura. Y quiero dejar bien remarcado eso, la gran influencia que tiene Gertrudis Chale en los escritores, los poetas de Salta, del noroeste, también los tucumanos, en un momento crucial de la literatura, cuando comienza a generarse el verdadero cánono, corpus literario de la región. ¡Gracias!